La localidad de Bosa es una localidad pluricultural, contamos con cinco UPCs, reciben personas de todas las ciudades, gente desplazada, víctimas del conflicto. Kennedy es una ciudad dentro de la ciudad, la número uno en muchos aspectos, en lo bueno, lo malo y lo feo. Tenemos un centro muy hospitalario que se llama Corabastos. Tenemos la primera línea del metro, nace en Kennedy. Cosas como esa suceden en Kennedy que de pronto la ciudadanía tampoco conoce. Sabemos que el desarrollo de la localidad de Bosa ha ido avanzando a través de las construcciones muy importantes como el hospital, el nuevo hospital de Bosa y también tenemos el patio del metro. Aquí inició el estallido social en Portal Américas que somos muy reverentes inclusive a nivel mundial. Tenemos un parque muy reverente en Margaritas y un parque donde se congregaba la primera línea y hoy en día la administración pues intervino ese parque, está restaurado. Entonces esas cosas son las que también uno tiene que contar detrás de bambalinas, detrás de todo eso negativo que sucede. Venimos de otras ciudades, desplazados, madres, cabeza de hogar y aquí encontramos la forma de vivir, tranquilos, de trabajar, de hacer nuestra vida y desarrollar, que nuestros hijos estudien. Hay informalidad pero también hay legalidad, tenemos mucha informalidad pues porque la situación después de la pospandemia la gente tuvo que acudir a esta necesidad de aprovechar el espacio público y las calles. Todo no es malo, hay muchas obras que ha hecho como es Guayacanes, la ha adelantado, empezaron las vías de la primero de mayo también a funcionar para la cuestión del metro que la llevan bastante adelantada y eso es un aporte que hay que darle también a la administración distrital. Tenemos aquí la universidad distrital, tenía destinado un sector para estudiar medicina, está quieto, ya está el recurso, está el espacio, pero no hemos podido avanzar porque se piensa que la gente que vivimos en el estrato 2 en este sector no podemos estudiar medicina, los jóvenes no pueden aspirar a tener una carrera a ese nivel. La biblioteca del Tintal obviamente está muy abajo, tenemos la universidad pública de Kennedy pero también está al otro extremo de la ciudad, está en Tintal, no hay unas vías de acceso donde se pueda ir. La mayoría vemos que vienen de otras localidades, no son los pelados de Kennedy. Aquí tenemos una mera ruta, la de Soacha, lo cual no es suficiente, digamos la conexión del transporte para Soacha. La movilidad está también un poquito deficiente porque están invadiendo mucho el espacio público, parquean carros en sitios de paraderos de buses y el tránsito no está cumpliendo con las funciones de movilidad. La localidad de Kennedy ha presentado alertas narangas por el tema ambiental, la movilidad también ha estado pues crucial en este tema, tenemos rutas del SITP que también nos han suspendido, entonces esto desmejora la calidad de vida de los ciudadanos y eso también produce pues el nivel de estrés que se maneja en la localidad no es nada fácil. Se han planteado metodologías para que los vendedores informales los ubiquen en un solo lugar, ese es un ejercicio que también se ha venido trabajando con la alcaldía porque el número de informalidad es muy alto en nuestra localidad. En la localidad hay cierta apatía a las votaciones porque pues todo mundo viene y promete y a la hora de la verdad no cumplen. Antes uno se daba cuenta que la participación de los jóvenes era muy bajita y las estadísticas dicen que los jóvenes y las mujeres pusimos un presidente no solo en Colombia, aquí en Bosa salimos a votar de manera masiva, los jóvenes ya no se retienen en el tema de votación. Estamos muy mal en el tema hoy en día político porque unos son izquierda, otros son derecha, pero aquí lo que hay es problemas, hay necesidades y esas necesidades y esos problemas no deben de tener un color político, yo creería que se deben encargar por generar una empatía y de verdad enamorar a los ciudadanos pero a conciencia. Y creemos que un nuevo alcalde, los nuevos alcaldes o candidatos nos deben escuchar, tenemos a veces las problemáticas porque las vivimos pero no solo tenemos la quejo sino la solución. ¡Gracias!